Y si busca disfrutar de una noche de Halloween sin el temor de que ocurra una tragedia para usted y su familia, es mejor que siga todas las recomendaciones de las autoridades del Condado de Los Ángeles. Así que nos comunicamos directamente con Rosa María Orba, quien tiene los consejos que podrían evitar una desgracia. Adelante, Rosa María, buenas tardes. Así es, gracias, muy buenas tardes. Mañana es Halloween, pero no todo es diversión, también hay accidentes. Halloween está a la vuelta de la esquina. Padres de familia están ultimando detalles para salir con sus hijos a disfrutar de la recolección de dulces. Sin embargo, un día de gran felicidad se puede convertir en una tragedia. Nos llevamos lámpara, pero nos vamos un poco temprano para regresar temprano a la casa. Agárralos de la mano porque a cruzar las calles más que nada, porque hay carros que a veces pasan muy rápido y no se detienen. Por ello, el Departamento de Policía y la Escuela Primaria Bain organizaron una demostración. Construyeron una miniciudad con semáforos, cruces peatonales de vehículos y trenes. La oficial Anabel Eubach dijo que el 28% de accidentes en Halloween son de menores. La persona que a lo mejor puede ser accidentado, que todos estén bien en primero, pero segundo es hablar 911 inmediatamente. Los disfraces deben de ser coloridos y no complicados para caminar. Necesitamos reflectores, stickers o algo que nos salga a ver en la noche, los carros pueden ver. Los dulces también deben ser revisados porque puede haber consecuencias fatales por envenenamiento. Cuidado con los dulces que les está dando el público, que no sean algo que sea hecho en casa, como una galleta, una manzana. Eso no sabemos de qué viene. Tiene que ser un dulce que esté envuelto en el paquete original. Tome en cuenta estas recomendaciones. No olvide sus lámparas y por favor cuide a los más pequeños. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes al estudio.